y me llevo una impresión profundamente bella he podido además de contemplar la belleza de esta ciudad la organización de esta iglesia la vivacidad de la fe de su pueblo y seguramente a mí en lo personal me ha enriquecido y lo que voy a compartir con mi iglesia en Managua, Nicaragua también va a enriquecer a muchos hoy una iglesia organizada en donde los laicos tienen un protagonismo grande en donde los medios de comunicación juegan un papel importante es una iglesia que está acorde a los signos de los tiempos en línea con la nueva evangelización yo como obispo auxiliar de Managua, Nicaragua y secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua deseo saludar afectuosamente a todo el pueblo de Dios de esta iglesia del Cusco al cumplirse los 475 años de su erección como iglesia local para mí como obispo ha sido una experiencia muy bella el poder participar en este evento que no es solo un evento para el Cusco y para Perú sino para toda la América Latina la primera iglesia local en Perú y en América del Sur realmente celebrar 475 años de vida de iglesia de anuncio del Evangelio de celebración de Jesucristo y sobre todo de testimonio del Evangelio de la caridad, de la promoción humana es un testimonio que nos enriquece a todos como obispo y como amigo de esta iglesia del Cusco un saludo afectuoso, fraterno y mi bendición para todos un congreso eucarístico tiene como fin profundizar en el sacramento de nuestra fe indudablemente que tiene una dimensión celebrativa a través de las distintas eucaristías que se celebran tanto en catedral como en los otros decanatos pero tiene también una dimensión académica o de estudio que también es importante el iluminar la razón el pensamiento con la fe el profundizar en lo que creemos es muy importante para no ser cristianos superficiales un congreso eucarístico tiene sobre todo como objetivo ayudar a hacer más seria la fe más conscientes a los cristianos de lo que creen sobre todo del sacramento central de nuestra fe que es la muerte y resurrección de Jesucristo y su presencia real entre nosotros pero sobre todo un congreso eucarístico debe dejar una huella profunda en el pueblo de Dios yo espero que a raíz de este congreso eucarístico mariano la iglesia del Cusco siga creciendo como una iglesia viva como una iglesia que anuncia a Jesucristo con la palabra y el testimonio una iglesia unida en el amor una iglesia que promueve la dignidad de las personas que defiende la vida que está siempre al lado de los que más necesitan de los pobres, de los excluidos espero que la profundización en el sacramento de la eucaristía revitalice profundamente la vida de fe de esta amada iglesia del Cusco gloria a lao, sepul lao y finisle Amén Amén Gracias.